Desde el marco del Campeonato Nacional, en su versión masculina élite, damos inicio al canal de ciclismo colombiano. Nuestra historia comenzó en 2017. Nuestro sueño de ser independientes y de dedicarnos al ciclismo comenzó hace seis años, pero parece que ha pasado toda una eternidad. Años de innovación, de crecimiento, de periodismo con criterio, pero especialmente han sido años de aprendizaje. Aprendimos que no importa el formato, la hora, la nacionalidad o la forma de ver el ciclismo, nosotros no ponemos el límite. De hecho, ustedes son los únicos que tienen la capacidad de establecer nuestro límite, y por eso hoy les preguntamos, ¿hasta dónde quieren que lleguemos? Sean bienvenidos a la temporada 2022. ¡Gracias!